Ahorita ya hay diálogo con algunos diputados que por X razones no estuvieron en la Jucopo, pero que están de acuerdo en participar. Entonces, nosotros esperamos por avanzar en este, por ir transitando en los consensos, ir transitando en que este Parlamento, este Congreso del Estado, sea realmente un Parlamento que trabaje por consensos, que sí haya acuerdos y que sí avancemos en la agenda común, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores.